¿Están listos? ¿Están listos? Bueno, muy bien No te voy a leer Biblia todavía Pero te voy a leer la introducción en puntos Si tú tienes un lapicero Quizás lo puedas buscar Para verificar todo esto en casa más luego Pero todos conocemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Todos conocemos a Juan el Bautista Y Juan el Bautista no solamente era un evangelista Una voz en el desierto que bautizaba a personas Sino que Juan el Bautista era familia de Jesús Juan era mayor que Jesús En edad era mayor Y Juan no solamente fue el primo de Jesús Sino que Juan fue el que dio a conocer el ministerio de Jesús Entonces, ¿qué es esto? Lo que Juan el Bautista estaba anunciando por tanto tiempo ¿Quién era? Cristo Jesús El Mesías El Rey ¿Está alguien conmigo? Entonces, ahora entrando a esto ¿Qué fue lo que Jesús trajo? Muy bien El Reino de los Cielos Jesús vino a establecer algo en esta tierra Que es el Reino de los Cielos? Ahora, yo sé que a muchos de ustedes nos gusta y nos suena más fácil hablar sobre iglesia ¿Alguien día conmigo a la iglesia? No, y cuando usted no viene a la iglesia Usted se siente como que down Porque la iglesia es como su nueva familia Y creo que ese fue Ay, Jehová de los ejércitos El error más grande que la iglesia tomó O que nosotros como hijos de Dios hemos tomado Y la herramienta más grande que Satanás usó Fue lavarnos la cabeza con que somos iglesia Lo dije Que somos iglesia Ahora, yo le hago una pregunta Si usted va a leer la Biblia Y usted busca ¿Cuántas veces habló Jesús sobre la iglesia? ¿Y cuántas veces Jesús habló sobre el reino? ¿Cuántas veces Dios estableció reino? ¿Y cuántas veces Dios estableció iglesia? En el Nuevo Testamento Jesús habló sobre la iglesia tres veces nada más Una siendo bien específico El resto del reino habló trescientas setenta y tantas veces Entonces, al bien entendidor de los días miércoles ¿Qué vino a hacer Dios? ¿A abrir una iglesia o a establecer un reino? Entonces, lo que Satanás hizo con nosotros Es crear en nosotros una mentalidad de iglesia Y no de reino Cuando el reino es verdaderamente la esposa Porque cuando tú eres miembro de una iglesia Tú no tienes beneficios Pero cuando tú eres embajador Y ciudadano del reino Tú tienes beneficios Y tú tienes derechos Entonces, cuando Satanás implementó en nosotros Una mentalidad de iglesia Implementó una mentalidad de víctima Que solamente vengo a la iglesia a llorar mis penas Que solamente me congrego y visito la iglesia Como visito al doctor una vez al año No es el test Pero nos sacó de nuestra mentalidad La mentalidad de Cristo Nos sacó la mentalidad del reino Ahora, permítame Y tuve que, tuve que indagar un poquito Y no voy a leer todo Pero permítame mostrarte lo que es la diferencia O la diferencia o la conexión Depende como tú lo quieras ver De la iglesia con el reino Sabemos que Jesús vino a inaugurar El reino de los cielos Tan todo en el Antiguo Testamento Se fue profetizado el rey Se fue profetizado el reino de Dios Y Jesús vino a establecer Y a inaugurar el reino de Dios No se va a inaugurar Cuando la trompeta suene Cuando la trompeta suene En aquel día final Se la sabe el pastor Manolo Todos estamos esperando Que suene la trompeta Para inaugurar el reino Y recibir nuestras Pero la realidad Es que Jesús vino a inaugurar El templo, el reino Hace más de dos mil años atrás Ok Ay Jesús Jesús vino a declarar Las nuevas, nuevas Del reino de Dios Dio una promesa invencible De establecer su iglesia Pero la iglesia Era las personas Que armaban O que venían a establecer El reino Ok Yo cuando Jesús dice Llorad de esta manera Me estoy adelantando un montón Pero veo caras muy entendidas Que podemos ir profundo rápido Yo cuando Jesús dice Llorad de esta manera Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu iglesia a este lugar Venga El reino a este lugar Venga un reino a este lugar ¿Cómo dice? Venga qué? Ah no Dice venga un reino Dice venga tu reino Ok Si yo al pastor le digo Dame tu tarjeta Suelta Diga pastor Suelte Suelta tu tarjeta Es que su tarjeta Tu tarjeta Viene a reemplazar La tarjeta que tengo Si yo le digo Venga tu reino Hágase tu voluntad Es que acá donde estoy parada Hay otro reino Y a donde estoy parada Hay otra voluntad Ok Yo no puedo pedirle a Dios En oración Algo Si primero no me establezco Y me posiciono en su reino Y traigo su reino a esta tierra Porque desde el principio Lo habló el pastor el otro día Esta tierra fue entregada Un príncipe El príncipe de los aires Significa que si tú nos llamas Y si tú no vives O riges bajo las leyes Y principios del reino De los cielos Tú aunque hables en lenguas Estás rigiendo Bajo las leyes del príncipe De estos aires Entonces Entonces ¿Qué hace de mí? ¿Qué hace que ahora El reino de Dios ¿Verdad? Se manifieste en mí Es que yo cumpla Con los principios Y las leyes De ese reino Jesús usó la palabra Iglesia tres veces Nada más en los evangelios Nuestra comprensión De la palabra Está disminuida Porque ha asociado Con un edificio Se ha asociado Con un edificio Se ha asociado Con las paredes Nuestra comprensión Con un edificio Con las paredes Y con una denominación Sin embargo Cuando Jesús Usó el término No significaba Ninguna de esas cosas Lo que significaba Era una embajada Donde se va a establecer El reino De Dios De los cielos ¿Se acuerda Cuando Jesús Iba a hablar de eso Pero me fui para otro lado ¿Se acuerda Cuando Jesús Le dice a Pedro Y los lleva a César A de Filipo Porque está César A la marítima Y está César A de Filipo Eso vamos a entrar Los otros días Miércoles de código Pero cuando llegan A César a de Filipo Es una roca Bien bien grande Más grande Si usted va Al día de hoy Es más grande Que este lugar Es una roca Una piedra Súper grande En esa piedra Está excavada Una cueva Dentro Imagínese Que este lugar Es una piedra Inmensa ¿Se lo imaginan? Una piedra inmensa Dentro de esa piedra Hay una cueva Y dentro de esa cueva Hay altares En esa cueva En esa puerta La César a de Filipo Desde hace muchos años Atrás Antes de Jesús Se sacrificaba Al dios Baal Y luego Se sacrificaba A César Que se creía ser El hijo de Dios Lo sacrificaban Al dios Zeus ¿Verdad? Que era el dios Que lo controlaba Todo ¡Wow! Como saben El dios que lo controlaba Todo Y luego Y luego de que ya pasó El dios Zeus Y luego que pasó El dios César Ahora El dios De esta cueva Y el dios De esta piedra Se llamaba Pan El dios Pan Y era el dios Que daba Era el dios Que era mitad hombre Y era mitad animal Pan Dijo la albana No Mitad hombre Y mitad animal Tenía unos cuernos Entonces lo que hacían Los granjeros Y los pastores Que tenían que darle De beber A sus ovejas Sacrificaban cabritos A este dios Dentro de esa puerta La puerta esa Se llamaba La puerta Del infierno O como tú la conoces La puerta Del Hades Entonces Después de alimentar Después de alimentar A los cinco mil personas Jesús Toma A sus discípulos Y sale Escapándose De la multitud ¿Por qué? Alguien puede pensar ¿Por qué Jesús Después de alimentar A cinco mil personas Sale escapándose Como el pastor Sale los domingos Escapándose Detrás de la cortina ¿Alguien puede dar Una opinión ¿Por qué? Muy bien Mimi Porque el pueblo Quería ser a Jesús Rey ¿Rey de una iglesia? ¿Rey de qué? De ellos Querían que Jesús Sea ahora Recuérdense que hace años Que no tienen rey Que sean ahora Su rey Y como Jesús Sabía que no había Llegado su tiempo Todavía Está escapándose Del pueblo Y lleva a sus discípulos A esta piedra ¿Verdad? ¿A cuál piedra? A Césara de Filipo Donde se encontraba La puerta Del Hades Donde si ellos Sacrificaban A este Dios Este Dios Hacía fluir El arroyo de agua Para que los pastores Puedan darle de Tomar a sus ovejas Después de Jesús Haber Dado Pan A la multitud Lleva ahora A sus discípulos Al lugar más Satánico De la faz De la tierra Donde hasta el día De hoy Se conoce Como la puerta Del Infierno Hades Y fue así Donde Jesús Comienza a preguntarle Al pueblo A sus discípulos ¿Quién dicen Ustedes Que yo soy? ¿Se acuerdan? ¿Quién dicen Que ustedes yo soy? Y uno comienza a decir Tú eres Elías Tú eres Jeremías Hasta que Pedro Tiene una Revelación Y Pedro dice Tú eres el hijo De Dios Y Jesús le dice Oh Pedro Esto no te lo ha revelado Ninguna choleta Ningún frijol Que te comiste esa noche Esto te lo ha revelado Dios Mismo Y es aquí Que yo a ti Te digo ¿Qué le dijo? ¿Pedro? Sobre esta roca Sobre esta roca Todo el mundo decimos Jesús Fundó la iglesia Sobre Pedro Porque Pedro Porque Pedro significa Roca No Lo que Jesús Lo que Jesús le está diciendo Pedro Sobre esta roca Yo voy a establecer La iglesia Donde Tendrán La llave Del reino Y todo lo que Aten en el reino Será atado En la tierra Y todo lo que Aten en la tierra Será atado En el reino De los cielos Perdón Doña Rosa Estoy gritando Ahora Le dice Y las puertas Del Hades No prevalecerán Le están diciendo Esto Ningún sacrificio Ningún altar Ningún Dios Que se crea Tener gobierno Más Ningún principado Y ninguna potestad Sobre la faz De esta tierra Podrá contra Mi reino Si tú Estableces El reino De Dios Entonces Pedro lo escuchó El infierno Lo escuchó Pero la iglesia Se quedó Nada más Con que Pedro Es la iglesia Y lo que Dios A través de Cristo Le está diciendo Es Donde ustedes Establezcan Mi reino Allí Habrá autoridad Poder Y dominio Sobre todo Principado Ahora De todos los lugares Habidos Y por haber Donde Cristo Podía establecer Su reino Eligió El lugar Más satánico Como Por eso Entendí Una vez Más Entendí Entendí Esther Que el día Que el día Que yo Me clasifique Como iglesia Lo perdí Todo Porque células Y grupitos Y edificios Con títulos De iglesia Había en todas Partes Pero Jesús Salió del montón Y le dijo Vengan Yo los voy a decir A donde establecer El reino Yo le voy a decir Donde yo quiero Que el reino Esté establecido Y desde esta Plataforma My God Y desde este lugar Y desde esta Plataforma Todo lo que tú Haces Con mentalidad De reino Y no de iglesia Hay una diferencia Entre una iglesia Y un reino A una iglesia Nadie le teme Pero a una embajada Los gobiernos Y las naciones Temen Entonces Si tú me dices A mí Ok Entonces Si yo no soy Iglesia Si yo no formo Parte de una iglesia ¿Qué estoy Haciendo Aquí? Tenemos que Primero entender Que Cristo Nos llamó Como ciudadanos De un reino Mirá con cara De diplomático El que está Al lado tuyo Dale Ponela Que siempre Lo soñaste Poner Con esa mirada De diplomático Decirle ¿Qué tal? Te habla El embajador Nelkin Hace Hace unos días Atrás Usted sabe Que yo me meto Nomás a TikTok Para revelaciones Y encontré Un TikTok Y le digo Quiero que me permitas Hacer esto En la iglesia Y en las veredas ¿Qué querés hacer? Me dijo Pastor Franklin Lo vamos a hacer Un sábado Me voy con usted Y lo vamos a hacer ¿Qué querés hacer? Quiero que me compres Una alfombra roja De más o menos Ocho pies Un rollo Sí Entonces cuando la gente Este caminando Por la calle Pensando en cualquier cosa Y se desate La alfombra roja Y a ver ¿Quién se anima A caminar Con identidad De reino En esa alfombra roja? ¿Veis? Porque hemos sido Tan cautivados Tan cautivados Mentalmente Por la sociedad Y aún por la iglesia Que cuando se nos Adereza una mesa Delante de nosotros Nos cuestionamos Si no vino Del enemigo Pero cuando tú Tienes identidad Facunda me dice Bueno no me darías Dos segundos Ni dos segundos Le digo que me traigan Una copa Y una corona también No Cuando tú tienes Identidad Alguien grite Conmigo Identidad Cuando tú Tienes identidad De reino Todo lo que El enemigo Quiera poner Delante de ti Dios Lo transforma Para bien Y te explico ¿Por qué? Porque tú eres Embajador Tú eres Embajador Ahora para yo Llegar al nivel De embajador Tengo que Arrepentirme Y tengo que Aceptar El reino De los cielos Cuando el pastor Facundo hizo Su ciudadanía Y quizás usted Nunca se dio cuenta Cuando la hizo Porque repetimos Muchas cosas Como loros Pero cuando Pastor Facundo Hizo la ciudadanía Yo estaba Detrás de él Y le digo Amor ¿Vos te diste cuenta Lo que te hicieron Renunciar? Dice No Yo solo sé Que soy gringo Hello How are you? Le digo En serio Digo Escucha Escucha Te hicieron Renunciar A todo Principado Y potestad De otra Nación Te hicieron Renunciar A todo Principado O sea Que el gobierno De Estados Unidos Es consciente Que es Gobernado Por leyes Territoriales Pero También Hay leyes Gobernales Espirituales Que no Pertenecen A este Reino Reino Porque podría haber dicho Yo renuncio A todas las leyes O a mi ciudadanía Del país De Argentina No, no, no Yo renuncio A todo Principado Y potestad De otra Nación Para adoptar La de Estados Unidos El tema Es que Tú llegaste A los caminos Del Señor Y te Compraste Ese certificado Digamos Por mí También Obteniste Mejor dicho El certificado De nacimiento Pero nunca Absolutamente Nunca Validaste Tu ciudadanía Del reino De los cielos Para tú Ser presidente Embajador De los Estados Unidos Hay una ley Que tú tienes Que haber nacido Aquí En Estados Unidos Pero una vez Que tú naces En el reino De los cielos Ahora tú decides Ser embajador O quedarte Como hijo Ser embajador O quedarte Como hijo Entonces La iglesia De Dios Está gobernada Por leyes De gobiernos Del infierno Porque todos Nos quedamos Con la gana De ser hijos Y nadie Quiso tomar El rol De embajador Del reino De los cielos Cuando Dios No vino A obtener O inaugurar La gran familia Como la catedral De barcelona La familia Grande No sé Se llama No Dios vino A establecer Un reino Él vino A establecer Un reino Donde tú vives Es tu región El día El día El día que tú Entiendas Que donde tú Vives Es tu región Mayo Torropocos Ayer Hubo una situación Y Matías Y Angelina Era tarde Estaban fuera de casa Y yo Siempre estoy tranquila Yo sé que Dios cuida de ellos Pero me desperté Porque soy una viejita Y me voy a dormir Bien temprano Me desperté Y le digo Facundo ¿Dónde están? No, no, no ¿Dónde están? Estoy en Rosel Crucen a Elizabeth Pero mami Crucen a Elizabeth Crucen a Elizabeth Porque hay un dar No del enemigo Y tienen que estar En mi territorio ¿Cuál es tu territorio? ¿Qué está sucediendo En tu territorio? El día que tú Reconozcas Que el hospital Donde tú trabajas Es tu territorio ¿Dónde trabaja usted? De la rosa ¿Dónde trabaja? En la ciudad Tu territorio Tu territorio Porque lo que Dios Está buscando Es Ambassadors Embajadores Del reino De los cielos Que vengan A establecer Y mira lo que Te voy a decir Hay momentos De guerra espiritual Hay momentos De guerra espiritual Pero un embajador En una guerra No se pone a pelear ¿Cómo está hermano? Acá estoy en la pelea ¿Cuándo usted se entera Que yo estoy en pelea? Nunca Jamás Jamás Ayer me largue A llorar con todo Estaba más Hormonal Ya no estoy Pero Estaba señor ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? Y dije ¿Sabes qué? Le voy a Voy a cobrar De estas lágrimas Me voy a firmar Y lo voy a postular Claro que me paguen Por las lágrimas Por lo menos Y Dios me dijo ¿Por qué lloras? ¿Y por qué estoy cansada De pelear? ¿Y quién te mandó a pelear? Si tú no eres Para pelear Tú eres embajadora Quédate quieta Y manda la orden Quédate quieta Y manda la orden ¿Te gustó? ¿No? Decirle 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 Que está lo tuyo Quédate quieto Decirle Decirle Que está lo tuyo Quédate quieto Dígale Quédate quieto Y manda la orden Que se te devuelva Lo que te pertenece No, no, no Que se te devuelva Lo que te pertenece Y que todo aquello Que te roba la paz Sea sacado de tu vida Pero lo que te da paz Se te devuelva Aquí Y ahora Vaya Tarrabáise Que te dé Te he dado La llave Para que todo Lo que tú desates En los cielos Sea desatado En la tierra Te he entregado Llave Dice el Señor Tú eres Embajador De esa región De ese hospital De esa compañía De esa fábrica De esa familia Lo que pasa Es que Teniendo la llave Seguimos buscando La llave Teniendo la solución Es como que un embajador Se largue A llorar En el escritorio Y digo Pero mirá Como me están atacando A mí una vez En España Me robaron El pasaporte Americano Ay Dios mío Yo me lloré Todo porque pensé Que iba a ser Cuando me habían robado El argentino Que me culparon Hasta porque me robaron El pasaporte Pero cuando llamé La embajada Me dijo Corran a este lugar Corría ahí Hasta M&M's Me regalaron Usted es ciudadana Americana Queremos que usted Esté en paz Venga, venga, venga Siéntese Necesita algo Sus hijos Está bien Ya se comunicó Ya esto No Porque usted Nos representa ¿Qué reino Está representando Con ansiedad Depresión Angustia Y pobreza ¿Qué reino Está representando Con un matrimonio ¿Qué reino Está representando Y no te digo Que no vas a pasar Por eso Pero es tan importante Reconocer llaves En tu vida Porque tú Lo representas Ay Jehová 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 Miren, miren Salto Por amor A su nombre Esa frase Está en tantos lugares En la Biblia Por amor Él hace lo que hace Por amor A su nombre Cuando no éramos mamá De chiquititos Y nos permitían Cambiarlos Le poníamos Moños Y vestidos Planchaditos Y le elegíamos La ropa Por amor A nuestro nombre Porque si los veían Mal a ellos Nos veían mal A nosotras A veces a mis hijas Le digo ¿Qué van a decir De la pastora Toda con extensiones Pestañas Toda blin blin No, no Pónganse en algo Le digo Algo Por amor A mi nombre Luzcan bien Pero yo las molesto Porque a ellas No le gustan Ponerse nada Ellas son así Hermosas como son Y Dios te dice Por amor A mi nombre Camina En rectitud Por amor A mi nombre Camina Permíteme Que te bendiga No por vos Vos no lo querés Vos no querés En visión Está bien No lo aceptes Pero por amor A mi nombre Aceptarlo Porque tú eres Quien me representa En esta tierra Tú eres Quien me No quieres Ser supervisor Bueno pero por amor A mi nombre Dios te lo dice Porque ves Cuando tú eres Ciudadano Y cuando tú eres Embajador del reino Tú dejas Tus pensamientos De lado Tú dejas Tu voluntad De lado Y ahora Tienes que regir Bajo la voluntad Del rey De ese territorio Jesús Está llena De la frase Por amor A su nombre El éxito De un rey Está directamente Ligado A la calidad De vida Que los ciudadanos De su reino Tienen La calidad De vida Que los ciudadanos De su reino Tienen A igual Que el éxito De un rey Está directamente Relacionado Con la cultura El estilo De vida Y el éxito De los ciudadanos De su reino Podemos decir Lo mismo De los presidentes El éxito De un presidente Está según Los ciudadanos De esa nación Estén Mientras su presidencia Y si comienzan A andar mal Es donde comenzamos A pedir A otro presidente Bueno El reino De Dios Es lo mismo La palabra De Dios En Juan 10 10 Muy conocido Dice El ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Pero yo Traje mi reino Y establecé Mi reino ¿Para qué? Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia Mirá el que está Lo tuyo Y fíjate A qué reino Pertenece ¿Para qué reino Tiene? ¿Por qué? Porque si lo ves Si lo ves Mal Si lo ves Destrozado Si lo ves Triste Si lo ves Deprimido Si lo ves Cansado Si lo ves Que no aguanta Una más Entonces está En un reino Equivocado Porque si está En el reino De Dios Vive Bajo los principios De Dios Él está viviendo Una vida Y una vida Muy bien Gracias hermana Por su entusiasmo La vida abundante Prometida de Dios Está ligada A su Nombre Por amor A su Nombre Porque su reino Tiene Su Nombre La restauración La victoria La sanidad Están conectadas Al nombre De Dios 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 Se revela A través De sus nombres O no Lo hemos aprendido Mostrando su poder Y su capacidad Para cumplir Su promesa Cuando yo Conozco Quien gobierna El reino Donde pertenezco Cuando yo Conozco El nombre Establecido En el reino Donde estoy parado Yo sé En quien estoy Confiando Y puedo confiar En el My God Porque yo sé Que el va a actuar En acuerdo Con su carácter Y su poder Cuando yo Confío En el nombre De Dios Puedo Esperar En él My God Hay una presencia De Dios En este lugar Cuando yo Exalto El nombre De Dios ¿Puede alguien Exaltar su nombre? ¿Puede alguien Reconocer su nombre? Los ciudadanos Del reino Tenemos derechos Y privilegios Celestiales Que los que no son Del reino No lo tienen Como ciudadanos Del reino Estamos protegidos Por el ejército Celestial Porque él Manda A sus Ángeles Él Manda Sus Ángeles Yo no sé Si a usted le gusta Escuchar las noticias Pero A mí no Pero hay unas Algunas que me interesan Y algunas son más fake Pero me interesan igual Es como mirar Una película De FBI Que supuestamente Renunció La directora Del How do you say Secret Service Del servicio secreto De los Estados Unidos Porque ¿Cómo pudo ser Que no tuvo Suficientes Oficiales Para proteger Al presidente While former President Trump ¿Cómo es? ¿Cómo es que No tenían Siendo The Secret Service De los Estados Unidos Un plan Una estrategia Para proteger Quizás hasta el día De hoy Te sentís Que estás siendo Protegido Por un agente Secreto De la tierra Pero te estoy diciendo Que Dios Manda A sus Ángeles Dios Dios Tú no tienes Idea Cuántas balas Fueron dirigidas A ti Espirituales Y tú crees Que porque hiciste El ole No te llegó Pero en realidad Es porque Simplemente Tú entiendes Que tú eres Embajador Del reino De los cielos Él manda Sus ángeles A pelear Por ti Venga ¿Cuántos de ustedes Tienen a un policía Parado en la puerta? Yo hoy tengo Alguien parecido En la primera fila No sé así ¿Cuántos tienen Oficiales De agentes Secretos De los Estados Unidos En su puerta Cuidándolo? No, nadie tiene ¿Por qué? Porque usted Es alguien más En los Estados Unidos Para Estados Unidos Usted es alguien Más Usted es una Doña Rosa Y un Don Juan Pero aunque a usted Le caiga mal Trump O quien sea Tienen agentes Secretos Cuidándolos Porque representan A los Estados Cuando tú cambies El chip Que tú eres Alguien más En la iglesia Cuando tú Digas hasta aquí Yo no soy alguien más Yo no soy alguien más Yo soy embajadora Del reino de Dios Aquí donde él me diga Que va Yo soy alguien Entonces automáticamente Donde tú te pares Está la gente Secreto de los cielos Cuidándote Yo sé que eso Es para alguien Nuestra ciudadanía En el cielo Nos otorga Seguridad Y respaldo Divino En todas Las áreas De nuestras vidas Mira con cara De diplomático Al que tenés Al lado tuyo Y decirle Yo tengo Respaldo Del reino De los cielos Al entender Nuestra identidad Como ciudadano De reino Nuestra perspectiva Y enfoque En la vida Cambian Radicalmente Mira el que está Al lado tuyo Y decirle Ay, 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 ay Está cambiando Mi enfoque Soy ciudadana Del reino De los cielos Soy embajadora Del reino De los cielos Represento El reino De Dios En esta ciudad Represento El reino De Dios En Elizabeth Reino De Dios En mi cuadra ¿Por qué? Por amor a su nombre ¿Por qué eres buena? No Por amor a su nombre ¿Por qué eres especial? No Por amor a su nombre ¿Por qué eres diroco? No Por amor a su nombre ¿Por qué me escogió? Por amor a su nombre ¿Por qué de lo más bajo Me levantó? Por amor a su nombre Si fuera fácil Se lo fuese Dejado al diablo Pero por amor a su nombre Se agarró la más loca La más enojona La más hormonal Por amor Mira, mira, mira Mira a tu esposa Mira a tu esposa Decirle Tú no me elegiste a mí Dios me eligió a mí para ti Oíste Yeah Toma asiento Toma asiento Toma asiento Y cuando te pregunten ¿Y dónde está? Tus credenciales Y tus medallas Estoy civil Hoy ando civil Pero no me provoques No te confundas Hoy ando civil Pero no me provoques Porque tengo línea directa Con el rey de reyes Tengo línea directa Con el rey de este gobierno Tengo línea Tengo línea directa Mecatatarramanso No hay Hay alguien Que está lado mío Pero ese no lleva La bomba atómica La bomba la tengo adentro La armadura La tengo adentro Estoy vestido De toda armadura De lo alto Que es un embajador ¿Cuántos embajadores Del reino de Dios Hay aquí? La Biblia dice Y esto lo saqué And I'm quoting For Miles Monroe Book The Kingdom of God La Biblia dice Que aquí somos Embajadores Soy ciudadano De ese país ¿De qué país? Del reino De los cielos ¿Por qué es importante Estar en una iglesia Si soy embajador? Hay muchos hoy en día Que no se congregan Y dicen Dios no está dentro De una iglesia No necesito Ir a la iglesia No, no, no No necesitas ir a la iglesia Si eres un hijo más No, pero si eres embajador Sí Porque hasta los reinos Unidos Se juntan en un lugar Arman estrategias Consultan nuevas leyes My God, my God My God, my God ¿Por qué es importante Estar en la iglesia? Porque la iglesia Esta reunión Miércoles para Entendido Se ha convertido En una embajada De este país Del país Del reino De los cielos En Estados Unidos Usted tiene que entender esto Y quizás no es Quizás es churrasco O una carne Bien asada Pero entiéndalo 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 ¿Será que muchas veces Esa embajada? Le pertenece a un embajador Le pertenece a un cuerpo Le pertenece a un ejército Hay regiones que desde antes De la fundación del mundo Ya tienen Tu nombre Entonces permítame Y discúlpeme Si más de una vez Me adelanté a usted Y pedí Y demandé de usted Algo que usted No conocía Que era Pero ahora lo sabes Ahora lo entiendes Que no eres una iglesia Más en Elizabeth Habrán muchas iglesias Muchas iglesias Con escuelita dominical Perfectas Perfectas Hermosas Con toboganes Slice Peloteros Habrán muchas iglesias Con ministerio Hasta los solterones Para todos Y es hermoso Y es lindo Y cada vez que lo quiero Implementar Dios me dice Calm down Calm down Pero Señor Se van a ir No importa Que se queden los embajadores Porque tú no eres Una iglesia más Tú no eres Una iglesia más Tú eres Un embajador Del reino De los cielos No despreciamos Ninguna iglesia Les agradecimos Y nos admiramos Por su paciencia Pero nosotros Fuimos llamados Algo diferente Mira el que trato Yo de ser Fui llamado Algo diferente Soy embajador Soy embajadora No importa En qué país Tú estés O has estado Yo he estado En muchos lugares Del mundo Personalmente Luciana Ha estado hasta en Japón Aunque usted no lo crea Matías También en muchos lugares Hemos viajado Y a veces Cuando estás en problema Tu mejor lugar Donde tienes que correr Es a la embajada De tu país De tu ciudadanía Porque allí es donde tú estás A salvo Es terreno seguro Te preguntas ¿Por qué sigues volviendo aquí? Porque este es tu terreno seguro Porque esta es tierra santa Porque esta es casa escogida Este es tu embajada Y te vas a sentir Fuera de pozo En cualquier otro lugar Porque esta es tu ciudadanía Y cuando te hablo de esta Te estoy hablando también Del reino de Dios Si tú le estás escapando A la salvación Si tú le estás escapando Al ministerio Si tú le estás escapando A tu llamado Te digo que le estás escapando Pero va a haber un día Donde vas a tener que surrender Vas a tener que rendir tu voluntad Porque tú eres embajador Y embajadora Del reino de los cielos Cierro, 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 cierro Aleluya Yo ahora entiendo Por qué esto está encendido Porque hay embajadores Del reino del cielo En este lugar Hay entendidos Hay entendidos Hay entendidos My God, my God, my God My God, my God My God, my God, my God Entonces, ¿qué es un embajador? Proverbios 13, 17 La palabra de Dios dice El embajador no lleva su propia opinión Sino la ley del rey Que la ley La ley que el rey envía Su misión Es transmitir Fielmente El mensaje So, ese es Paraphrase Pero déjame decirte Lo que dice Proverbios 13, 17 ¿Cuánto lo están disfrutando? Algo, algo va a suceder Este domingo, my God Usted se viene vestido Como embajador del cielo No, eso es para entendidos Nada más me parece Este domingo Usted saca lo mejor Que tiene en su clóset Usted saca la corbata Aunque sea la más vieja Que tiene Pero saca la corbata Que tiene en su clóset Y este domingo Usted se pone traje Y usted se pone corbata Y usted se pone ese gel Como el hermano Jacob Y se peina bien Y mujer, usted se baña Y se afeita la pierna ¿Cuántos esposos dicen amén? Dios mío, Dios mío, Dios mío Ahora que te compren La cartera doblemente cara Por ser tu cumpleaños El sábado Proverbios 13, 17 Dice El mal mensajero Ay, ¿cuántos se acuerdan La prédica del miércoles? Bueno, acá dice El mal mensajero Acarrea desgracia El mal mensajero Acarrea desgracia Más el mensajero Fiel Ay, qué lindo Acarrea salud Más el mensajero Fiel Acarrea salud Tú hoy entiendes Que tú eres mensajero Embajador Portavoz Del reino de los cielos Y si tú eres fiel A lo que el rey habla Y no a lo que tu doctrina habla Y no a lo que tu creencia habla Y no a lo que tu pueblo habla Sino a lo que Dios está hablando Te aseguro que la salud Y la bendición Te seguirán todos Los días De tu vida Ese es el papel Del embajador Es desafiante Mantener la perspectiva celestial Al expresar Nuestra opinión Personal ¿Sabes lo que nos mantiene Unido con el pastor Facundo? Le voy a dar el secreto Que me afecto Las tierras noches Le voy a dar el secreto ¿Lo quieres saber? Es que individualmente Ambos tenemos opiniones Totalmente diferentes Totalmente diferentes Él quiere ir al norte Yo quiero ir al sur Pero lo que nos mantiene Junto Es que nos deshacemos De nuestra opinión Y establecemos La opinión Del reino de Dios En nosotros Y no hay mayor Glú en un matrimonio Que tú digas Dios ¿Qué dices de este tema? ¿Qué dices de esto? A veces se inclina Más para mi lado Dios A veces va Para el lado de él Pero lo que nos mantiene Junto Es que nuestro decir Se acabó Se acabó Y dejamos Que lo que Dios Tiene para decir En una situación En una circunstancia En un tema Que Dios Hable Alguien grite conmigo Tres veces Habla Dios Habla Dios Habla Dios Termino Termino Me faltan dos puntos Y nos vamos Ser embajadores Del reino Segunda de Corintios 5 20 Por tanto Somos embajadores De Cristo Como si Dios Mismo Nos otorga Por medio De nosotros Otorga Por medio De nosotros Somos Embajadores De Cristo Somos Embajadores De Cristo Donde caminamos Estamos estableciendo El reino El gobierno De Dios La persona De Cristo En ese lugar Somos Ungidos Para un tiempo Como este Somos Que Ungidos El otro día Postulé Y te lo digo Para que te lo pongas En tu nevera Desde que entendí Que estoy entrando En mi era De Esther Ya no permito Que nada Robe mi paz Cuando tú Entiendes Que tú eres Embajador Del reino De los cielos Que se agarren Entre ellos Tú te quedas Quieto Y pendiente A la llamada De rey Si rey No rey Como rey Cuando rey Ahora rey No rey Porque si mi línea Está ocupada En otra cosa Mi embajada Mi reino Mi región Puede ser Aterrorificada Pero mentira De Satanás Nada Absolutamente Nada Lo que el enemigo Está planeando En contra tuyo Sea expuesto Ahora En el nombre De Jesús Aleluya 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 ¿Cuántos embajadores Hay aquí? Ahí donde tú estás Cierra tus ojos Y comienza a hablar La lengua De la embajada Del reino De los cielos La importancia De entender Tu ciudadanía En el reino celestial Y la necesidad De salir De todo aquello Que te limita De soltar Todo aquello Que te ata Aquí en la tierra Para poder acceder A tus bendiciones celestiales En el libro De Génesis Capítulo 12 Dios le dice A Abraham Deja tu tierra Y tu parentera Deja todo Gobierno anterior Deja todo Oh my God Todo reino De la tierra Que te esté gobernando Abraham Venía de una tierra Idólatra Abraham Venía de una Parentera Idólatra Había dioses Había idolatría Había gobierno En su alma En esta tierra En esta tierra Si tú te callas Si tú te callas Si tú te escondes Será entregada Las llaves Al rey Zeus My God A Baal Al Dios Pan A Satanás Mismo Pero mentira Pero mentira Del diablo Mientras yo tenga Aliento En Elizabeth Mientras haya Aliento En mí Establecer El reino De Dios Y su justicia Para siempre Estará En mi boca Gracias por ver el video ¡Gracias!